Bueno, la familia de Anthony Borges, sobreviviente de la masacre de Parkland, evalúa demandar a varias agencias, entre ellas la policía del condado Broward. Carla de Castro conversó con el abogado y nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. La carta de dos páginas redactada por el abogado de Anthony Borges le notifica a varias agencias su intención de demandar por negligencia a la hora de proteger a estudiantes, en especial a Borges, quien resultó herido con cinco disparos. Con el fin de obtener una compensación monetaria, la familia de Anthony Borges, sobreviviente de la masacre de Parkland, le ha notificado al departamento de las escuelas públicas de Broward y a la policía de ese condado sus intenciones de presentar una demanda. El escrito de dos páginas, redactado por el abogado Alex Arriaza, señala que ambas agencias fueron negligentes. A la hora de proteger a los estudiantes, antes y durante la matanza perpetrada por Nicolás Cruz. En el estado de Florida, para empezar una demanda contra lo que llaman un government entity, que es del gobierno, tú tienes que mandar esa carta. Es ley, es la ley del estado. Le tienen que dar a ellos el intent y seis meses antes que empieces la demanda. Arreaza señaló que su cliente de 15 años y origen venezolano recibió cinco disparos en sus piernas y tórax, por lo que aún no puede caminar. Esta situación fue lo que llaman un perfect storm. El abogado también informó que piensan tomar las mismas acciones legales contra el FBI, el Departamento de Niños y Familias, los padres adoptivos de Nicolás Cruz y la tienda donde este compró sus armas. La gente de Rescue no tenían bulletproof vests, no tenían armas, no tenían nada, y ellos sí entraron ahí corriendo. Los policías entraron, los policías de Coral Springs entraron y vi eso, nada. Esa gente estaba ahí para proteger a los muchachos. Y cuando era el momento para ellos hacer su trabajo, no lo hicieron y no hay excusa para eso. Finalmente, vale destacar que por tratarse de 17 víctimas fatales y 16 heridos, se prevén más demandas contra las agencias antes mencionadas. Para América Noticias, les informó Carra de Castro.